¡Hazme reír! ¡Hazme llorar! ¡Hazme confesar en silencio! ¡Que lo eres todo! ¡Hazme llorar! Y si bien la felicidad no reside fuera de uno, sino más bien dentro de uno mismo, quiero lograr que te sea fácil decir que eres feliz y que te sientas amada, valorada y respetada. Te amo, te adoro y como siempre te digo, me encantas. Bien, pues para ellos un fuerte aplauso, ¿no? ¡Un besazo! ¡Hazme llorar! 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 Gracias.